Para muchos creyentes, la fe se refuerza durante la pandemia. Privados de sus lugares de culto y sin poder reunirse en estos tiempos difíciles, religiosos de todo el mundo encuentran en Dios un consuelo. En Ciudad de México, Enriqueta se hace cargo de un pequeño santuario dedicado a la Santa Muerte, una figura polémica con la cual la Iglesia Católica no comulga del todo, pero que atrae a muchos fieles con fervor. ¿Cómo nos ha dolido que no nos dejen entrar al panteón, la verdad? A mí en lo personal sí me ha dolido mucho, porque tengo mis muertitos, pero aparte de los muertitos, yo voy al panteón a ver a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque esa es su casa, de ella. El distanciamiento social y el confinamiento han afectado profundamente a los fieles de religiones de todo el mundo. En la comunidad israelí ultraortodoxa Ben-Ei Brak, cerca de Tel Aviv, el rabino Nechemia Bluestein dice que ha tenido que improvisar para oficiar servicios con menos gente. La crisis del coronavirus ha afectado mucho a las personas para reunirse a rezar. Está prohibido reunirse en lugares cerrados. Algo nuevo que no existía antes ha emergido. La gente ya no se visita, sino que se habla por teléfono o manda una carta de condolencias. La gente tiene que lidiar con su pérdida en soledad y eso es muy difícil. En París, la ausencia de contactos ha modificado la misión del Padre Patrice Saunier, vicario episcopal de la pastoral funeraria de la diócesis de la capital francesa. Somos seres que nos relacionamos y cuando nos privan ese contacto a través de la mirada, el rostro, la sonrisa, eso crea un problema profundo que al principio no se ve. Pero hay una afectación, un impacto profundo en el corazón de las personas. Entonces, de ser posible, debemos mantener ese vínculo, esta relación. Es un desafío, no solamente en la iglesia, sino en nuestra sociedad, no perder la relación con el otro. Gurkrit Singh Anand, presidente del Templo SIG Central Gurdwara de Londres, también insiste en el apoyo y la ayuda mutua. Mi consejo es permanecer fuertes y recordar que aunque estamos en una pandemia, lo que la pandemia nos ha mostrado es la fuerza de la humanidad, cómo la gente se ha unido para ayudarse unos a otros y para servir a la humanidad. En las religiones asiáticas, la sabiduría tradicional sigue vigente en estos tiempos difíciles. En Japón, el monje Reiko Uzasaki del Templo Sojoji trata de hacer que sus fieles acepten al coronavirus como parte del ciclo de la vida. Todos los seres humanos moriremos después de nacer. En la enseñanza budista creemos que todos vivimos cuatro verdades inevitables. Nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Es importante aceptar esta realidad correctamente. En Hardiwar, India, donde se celebra este mes el Festival Kumbh Mela, la enseñanza también va en el sentido de la aceptación de la realidad. Aquellos que tienen fe en Dios y consideran a Dios como el más superior no le temen a la muerte. Todo lo que es creado también es destruido. El gabinete es muy malo.